Yo los invito a que visiten Rincón 4 aquí en la ciudad de Valencia, las personas que viven en otra ciudad se vienen los días sábados tranquilas, enfrente de dejar los niños, con el papá por supuesto, obvio o lo mandan a pasear, que den vueltas por aquí por los ciudadanos ya que está bien bonita y se quedan ustedes haciendo el curso con la profesora Mariles Carvajal son solamente de 9 a 12, o sea que desayunan en familia, se dividen, hacen el curso y después se encuentran para almorzar al mediodía, ¿verdad? formamos un día lindo de... que hacemos los cursos, compartimos en familia, hacemos los cursos el número de teléfono de Rincón 4 es 0241 821 1463 y me informa la señora Esoraya que llegaron todas las telas nuevas así que aprovechen, va el curso y se lleva todas las telas nuevas para su ciudad ya estamos teniendo profesora, ya está montando el muñeco sobre la cesta, ¿verdad? muy bonito le está quedando todo, muy bien perfecto perfecto, ajá tenemos nos habíamos quedado que le estábamos rellenando el pantalón para colocarle la... ajá, ya la estamos representando ajá conseguimos una cesta panera esta la conseguimos en cualquier casa convertida después se ve algo parecido a esto, no se limitan por nada, ¿verdad? sí, no, no, sí, ahorita se consiguen muchas cosas lindas, sí, cómo no, claro que sí, muchas cosas lindas ok, ya lo tenemos, me voy a acomodarle un poquito aquí a ver, muestran en la carita un poquito, es el tipo de cero aquí en el programa, junto con el otro compañero que lo habíamos traído de antes, de verdad que es muy pero muy cierto, tómenle este para que lo vean le traje la otra, profesora, téngame aquí a su otra chica, ahorita vamos a hablar de esta, vamos a tomar este, por favor, señor doctor ah, déjenlo ahí, bien, perfecto eso es ahí acá, todas las chicas completas miren qué hermosura, bueno, todos estos cursos, todos estos trabajos, usted los puede hacer en Rincón Contre con nuestra querida profesora Marileth Carvajal que se encuentra totalmente a la orden para todos ustedes recuerdo que tiene también un número de celular para mensaje que es el 0424-866-2798 y eso es exclusivo de trabajo así que, ahí tiene la profesora su teléfono y aquí le traen todas sus chicas, esto es un curso también sí cuénteme cuénteme son 16 muñecas sí y cuándo hacemos, dos por curso, una por curso generalmente, casi todas ellas llevan el mismo cuerpo, ¿no? ajá nosotros hacemos, yo las enseño a las chicas a transformar el patrón, esta mano, es la misma que esta de tigre lo único que vamos a hacer, la parte del piel, es la manita ajá 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 y la chaqueta está mundial, ¿verdad? todavía nos habíamos enamorado, miren esta chaqueta, en ese tamaño esta es distinta, otro estilo esta es primavera ajá la matita primavera ajá no andábamos por ahí nada no, no, nosotros no tengo la tilda gordita, que es la que... ella esta, sí ay, qué linda ella es más gorda sí ajá cuénteme sus piernas ve como son sí ella un poco muy curvitas también igual ajá usted puede caracterizar su tilda dependiendo de cómo usted sea, ¿verdad? y el tejido de sus cabellos cada una tiene un tejido particular también estos cabellos son tejidos colocamos un alambre dentro de la cabecita y comenzamos a tejer y esta técnica usted le enseña a todos los cursos con usted ajá ok bueno, de verdad que fascinante el mundo de la muñetería country y bueno, más fascinante todavía de la mano de la profesora Marilén Carvajal que tiene abierto todos los cursos para todos ustedes la buena noticia es que dentro de nada más que dos minutitos usted puede comenzar a comunicarse con ella, ¿verdad? le vamos a dar los números de teléfono primero de Rincón Country que es 0241-821-1463 nuevamente agradeciéndolo desde el corazón su participación nuevamente como patrocinante del programa Nuestra Casa gracias por permitirnos seguir adelante señora Soledad muy amable, ¿verdad? Dios la bendiga por eso y Marilén por mensaje la atiende a través del 0424-866-2798 bueno profesora atender sus teléfonos sí señor ahí la trajeron la espero de verdad la gracias te da por invitarme a tu programa la realmente muy contenta de esto que bueno bueno mi amor que le vaya muy bien queridas amigas yo les invito a visitar el Facebook del Taller de Sonia denle click a me gusta y sea parte de ese increíble grupo de hombres y mujeres con un fin común las manualidades nuestra casa sigue elevándose por el aire con la audiencia número uno en Venezuela de programas de manualidades gracias a ustedes ustedes lo hicieron posible mi nombre es Sonia Franco y estoy feliz de acompañarlas no solamente hoy sino toda la semana las queremos mucho ¿verdad? chao chao lo prometió y cumplió El alcalde bolivariano de Valencia, Edgardo Parra, durante sus cuatro años de gestión superista, ha entregado a las comunidades más de 1.352 obras de infraestructura con una inversión de 485 millones de bolívares en mejor realidad, educación, salud, alumbrado público, deporte y vivienda. Alcalde Edgardo Parra, trabajando de verdad para mejorar la calidad de vida de todos los valencianos, porque Valencia es una zona. Todos saben que detrás de la noche está el día. Todos saben que detrás del petróleo está el dinero. Pero solo ellas saben que hay detrás de la noticia. Dígalo Usted es noticias, actualidad, opinión, debate, contacto directo. Dígalo Usted es mucho más que un programa de opinión. Es su ventana de información. Dígalo Usted. Dígalo Usted. A continuación. TAP Televisión. Visión Ecológica. Programa Todo Usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia aptos para niños, niñas y adolescentes.